¡Gracias! 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 Últimos, 550 metros para el disco, el número 2 por dentro, pequeña. La ventaja sobre el 5 que lo ven emparejando. Abierto el 13 del fondo, muy abierto el tordillo. El número 9, descuentan los últimos 350 metros para el disco. Por el lado exterior de la pista, el 5, pequeña. La ventaja sobre el 2 que se resiste, a cuatro largos. Lo hacen apareado, 5A, 13 y más abierto el 9. Últimos, 200 metros. El 5 empieza a estirar ventajas al número 2, a varios cuerpos. Pero lo hace el 5A y el 9. Descuenta los últimos 50 metros para el disco. El número 5 se torna inalcanzable con varios cuerpos de ventaja sobre el 2. A varios cuerpos lo hace el 5A y el 9, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.